Buenos días a todos, comenzamos en un momentito nuestra práctica. Antes de comenzar la clase quería agradecer los saludos, el cariño, que estén siempre presentes acompañándonos a toda la gente del EMDER con todas las propuestas que se les ofrecieron y bueno, sobre todo el cariño que nos mandan con sus saludos y demás. Vamos a comenzar nuestra práctica de pie. Me voy a colocar de pie, cada vez que me coloco de pie hundo un poquito el ombligo, eso me permite soltar los hombros, voy a cerrar mis ojos y sin cambiar la respiración le voy a prestar atención, la voy a observar, dejo que la respiración fluya, observo el vaivén de mi pecho, si se me cruza cualquier pensamiento lo dejo pasar, me mantengo atento a mi respiración. Gracias. 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 Tengo que recordar que cada vez que me detenga a observar mi respiración voy a serenarme, en lo que me sirve para mantenerme en el centro. abro los ojos, en el momento que hundo el ombligo que lo empujo hacia adentro, inhalo y despego los talones, inhalo y me elevo, exhalo y apoyo, me mantengo atento a la respiración, inhalo, despego, exhalo, despego, exhalo, apoyo, inhalo, exhalo, apoyo los talones, elevo los brazos, entrecruzo los dedos, entrecruzo los dedos, coloco las orejas entre los brazos, el mentón hacia abajo, hundo el ombligo, cierro los ojos y estiro, llevo los brazos, las manos al techo y sigo empujando suavemente el ombligo hacia adentro, sigo estirando. aflojo mis hombros, bajo los brazos sacando el aire, inhalo, repito, entrecruzo y estiro, aflojo los hombros y exhalo, y voy a colocar un pie por delante, un pie atrás, voy a doblar, voy a flexionar mis brazos, los voy a llevar un poquito al centro, inhalo, roto el tronco, estiro los brazos, un brazo adelante, el otro atrás, vuelvo al centro, exhalo, inhalo, giro al otro lado, y exhalo, y mantengo el equilibrio, inhalo, y exhalo, inhalo, exhalo, y cambio mi pie, coloco el otro pie adelante, el otro pie atrás, y sigo suave, el movimiento lo acompaño con la respiración, en una vuelta, inhalo, en la otra exhalo. Cuando llego al centro, coloco las manos contra el pecho, separo apenitas los pies, me siento en el aire, apoyo los antebrazos en los muslos, mantengo la espalda recta, llevo los brazos detrás de la espalda, entrecruzo los dedos de las manos, bajo la cabeza, acerco lo más que pueda, el hombro a la rodilla, suelto las manos, las coloco debajo de mis pies, mantengo la espalda recta, y ahora estiro las dos piernas, flexiono las rodillas, apoyo las manos sobre mis rodillas flexionadas, y subo redondeando, ubico los hombros en su lugar, levanto la cabeza, lo que voy a hacer ahora es una secuencia de posturas enganchadas, si alguna postura me resulta más difícil, o me incomoda, o me duele la rodilla y no me puedo apoyar, la dejan, la cambia, me coloco en el extremo, inhalo, elevo los brazos, estiro, me siento en el aire, le llevo las manos al centro del pecho, baja la espalda recta, apoyo los antebrazos en los muslos, estiro los brazos al frente, bajo las manos, me tomo de los tobillos, estiro suelto las dos piernas, flexiono las rodillas, apoyo las manos a los costados de los pies, llevo un pie atrás, apoyo la rodilla, apoyo el empeine, elevo los brazos, elevo el tronco, inhalo, suelto las manos, coloco las manos detrás de mi cintura y arqueo, voy hacia adelante, apoyo las dos manos al costado del pie de adelante, apoyo la punta de pie atrás, estiro las dos piernas, giro el tronco al centro, flexiono las rodillas, apoyo las manos en las rodillas flexionadas y subo redondeando, elevo los brazos, giro el pie, flexiono la rodilla, bajo la mano por detrás de mi cintura, paso el brazo por encima, vuelve el brazo, elevo los brazos, el tronco, me siento en el aire, las manos al centro del pecho, los antebrazos en los muslos, piso las manos, estiro los brazos, estiro las piernas, flexiono las rodillas, apoyo las manos a los costados de los pies, llevo el otro pie atrás, apoyo rodillas, apoyo rodillas, apoyo empeine, elevo los brazos, elevo el tronco, inhalo, suelto las manos, coloco detrás de la cintura y arqueo, voy hacia adelante, apoyo las manos a los costados del pie de adelante, punta de pie atrás, estiro las dos piernas, giro al centro, flexiono las rodillas, apoyo las manos en las rodillas flexionadas, subo redondeando, abro los brazos en un cruz, flexiono la rodilla, traslado el peso, bajo la mano y estiro, baja el brazo junto a los pies, me quedo observando la respiración, voy a repetir la serie de posturas, pero nos detenemos un momento en cada postura, observando la respiración, coloco las manos en el centro del pecho, cierro un momento los ojos, con la respiración, subo y desenta, Inhalo, elevo los brazos, estiro. Me siento en el aire. Llevo las manos al centro del pecho, los antebrazos los apoyo en los muslos, la espalda recta. Estiro los brazos, llevo las manos debajo de mis pies, estiro las dos piernas. Flexiono las rodillas, apoyo las manos a los costados de los pies, llevo un pie bien atrás. Apoyo la rodilla, apoyo el empeine, elevo el tronco, elevo los brazos. Suelto, la mano detrás de la cintura o la mano en el talón, parqueo. Voy hacia adelante, las manos a los costados del pie de adelante, punta de pie atrás, estiro las dos piernas. Giro al centro, flexiono las rodillas, apoyo las manos en las rodillas flexionadas, subo redondeando para abrir los brazos en cruz. Giro el pie, le apunto con la rodilla. Coloco las manos detrás de la rodilla y brazo el brazo por encima. Baja el brazo, elevo, me siento en el aire. Las manos al centro del pecho, los antebrazos en los muslos. Piso las manos y estiro. Flexiono las rodillas, apoyo las manos en el piso, saco el otro pie bien atrás. Apoyo la rodilla, apoyo el empeine, elevo las manos, elevo el tronco. Apoyo la mano en el talón. Vuelvo al centro. Apoyo las manos al costado del pie de adelante, punta de pie atrás, estiro. Giro al centro. Giro al centro. Apoyo las manos en las rodillas flexionadas y subo redondeando. Junto los pies en el centro, coloco las manos contra el pecho. Respiro suave. Inhalo. Elevo la rodilla y la sostengo con la mano. Abro la rodilla afuera, apoyo. Llevo la mano al centro del pecho. Levanto la vista. Mantengo el ombligo hacia adentro. Respiro suave, observen. Cierro la rodilla al frente y saco el pie bien atrás, apoyo la punta del pie, las dos manos al centro del pecho. Suelto las manos, me apoyo en la rodilla flexionada, despego el pie de atrás, estiro. Suelto los pies, llevo los brazos detrás de la espalda, bajo el trombo. Suelto los brazos, flexiono las rodillas, subo redondeando. Y flexiono, elevo la otra rodilla, elevo el brazo. Giro la rodilla afuera y apoyo, la mano al centro del pecho. Cierro la rodilla y saco el pie atrás, me apoyo en la rodilla de adelante y estiro. Suelto los brazos, junto los pies, las manos detrás de la espalda, bajo el tronco. Suelto las manos, las apoyo en el piso, apoyo las rodillas y los empeines, llevo la cola atrás, apoyo los antebrazos justo delante de mis rodillas. Con los antebrazos, giro hacia un lado. Observen su columna, observen su respiración. Estiro, estiro los brazos. Flexiono, llevo los antebrazos al otro lado. Observo. Flexiono, vuelvo al centro, llevo los brazos atrás. Aposo la frente en el piso. Aposo. Llevo las manos adelante y estiro los dos brazos. Llevo las manos adelante y estiro los dos brazos. Arqueo la espalda, inhalo. El ombligo va adentro, lo llevo contra las vértebras, redondeo y exhalo. Inhalo. Y exhalo redondeando. Inhalo. Exhalo redondeando. Avanzo las manos, coloco los hombros sobre las manos. Estiro hacia atrás, una pierna y el brazo contrario. Miro el piso, hundo el ombligo. Inhalo. Apoyo la mano. La pierna que está estirada la saco al costado. Inhalo, arqueo. Exhalo redondeo. Inhalo, arqueo. Y exhalo y redondeo. Dejo la espalda derecha. Vuelve esa rodilla. La apoyo. Saco pierna y brazo contrario. Miro el piso, hundo el ombligo. Vuelve la mano. La apoyo en el piso. Saco el pie al costado. Inhalo, arqueo. Exhalo y redondeo. Inhalo, arqueo. Exhalo y redondeo. Vuelve esa rodilla. Elevo un brazo, giro el tronco. Inhalo. Y vuelve. Inhalo. Levanto. Giro el tronco. La mano la paso entre la rodilla y la mano. Paso hasta poder apoyar la oreja. Y saco el otro brazo al frente. Y saco el otro brazo al frente. Vuelve. Suave el brazo. Apoyo la mano. Abro el otro brazo. Inhalo, abro. Y vuelvo. Inhalo, abro. y lo paso entre la mano y la rodilla, apoyo la oreja, llevo el otro brazo al frente. Vuelve la mano, me afirmo en la mano, saco el brazo, dejo caer la cadera, paso las piernas adelante, apoyo planta con planta, apoyo las manos en las rodillas, cierro los ojos, me concentro en la nariz, observo como entra el aire por la nariz, mantengo la boca cerrada y lo tengo que observar en todas las respiraciones, una y otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a bajar mi mentón, voy a juntar las rodillas, redondeo la espalda, apoyo la espalda en el piso, apoyo planta con planta, coloco las manos, uno los pulgares, uno los índices, apoyo en el abdomen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saco. Saco las manos. Saco las manos del abdomen, abro los brazos en cruz, despego el pie izquierdo, piso la rodilla derecha, sigo respirando suave, observando la respiración. Esa pierna izquierda la voy a estirar contra el piso y voy a tomar esa pierna con la mano derecha. flexiono y vuelvo al centro, apoyo la otra rodilla en el piso. Paso. Coloco el pie sobre la rodilla, mantengo los brazos en cruz, observo la respiración. La pierna la estiro, la tomo con el brazo contrario. La pierna la estiro, la tomo con el brazo contrario. Vuelvo al centro con rodillas flexionadas. Apoyo las manos sobre las rodillas, subo el tronco. Estiro las piernas, elevo los brazos, inhalo. Giro el tronco, me tomo de la rodilla contraria. Vuelvo al centro, elevo los brazos, inhalo. Giro al otro lado, me tomo de la rodilla contraria. Cuando vuelvo al centro, arrastro los talones, elevo los brazos, inhalo. Llevo los brazos pegados al tronco, bajo el mentón contra el pecho. Despego. Llevo una rodilla a la frente. Apoyo la rodilla en la planta del pie. Y cambio. Despego. Llevo las dos rodillas a la frente. Me vuelvo a sentar, estiro las piernas. Inhalo. Levanto una rodilla. Giro el tronco, abrazo la rodilla. Despego. Cae la rodilla. La dejo caer al costado. Me tomo de la pierna extendida. Inhalo. Abro el pecho. Suelto la mano de atrás. La apoyo en el piso y arqueo. Y llevo el pecho sobre la pierna flexionada. Estiro los brazos. Levanto la cabeza y arqueo. Exhalo. Caigo sobre la rodilla. Inhalo y estiro. Despego las manos. Estiro las dos piernas. Elevo los brazos. Inhalo y corrijo. Flexiono la otra rodilla. Giro y me tomo de la rodilla flexionada. cae la rodilla al costado me tomo de la pierna extendida abro el pecho apoyo la mano por detrás y arqueo vuelve el brazo estiro las dos piernas elevo los brazos inhalo arrastro los talones flexiono los brazos los pego al costado del cuerpo bajo el mentón contra el pecho despego llevo las rodillas a la frente a la frente a la frente bajo redondeando apoyo las plantas de los pies en el piso saco todo el aire coloco las manos sobre las costillas flexiono la yema de los dedos observo el movimiento del abdomen ahora observo el movimiento de las costillas notan como se expanden observen las manos me voy a imaginar que mis pulmones son dos vasos vacíos abro la canilla sale un chorrito de agua finito constante siempre a la misma velocidad siempre la misma cantidad de agua así va a ser mi respiración como se abría la canilla del aire para llenar los pulmones de abajo hacia arriba siempre a la misma velocidad lento poco aire observen observen si el primer aire que inhalé el pecho se elevó no sirve empiezo de nuevo tomo el aire lento lo voy llevando al fondo del pulmón puedo notar que el abdomen tiende a subir yo hundo el ombligo mientras sigo inhalando y noto como hoy como las costillas se elevan se van hacia afuera y sigo inhalando hasta que ya no puedo tomar más aire me quedo con ese aire dentro y lo voy a sacar suave voy a hacer una breve pausa hasta que sienta la necesidad de tomar aire y cada vez lo voy a hacer más lento y más controlado y más controlado tomo el aire Gracias. Y ahora mientras inhalo suave, cuento. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hago la pausa. Exhalo suave. Y voy a tratar de sumarle un número en cada respiración. Inhalar contando siete, inhalar contando ocho. Inhalar contando siete, inhalar contando siete, inhalar contando siete, ocho. Inhalar contando siete, 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 Voy a soltar las piernas, voy a soltar los brazos y suelto la respiración y la dejo que fluya, yo simplemente la observo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , . 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 Voy a mi nariz. Tengo la boca cerrada. Cada vez que inhalo observo el aire entrando por la nariz. El aire entra por la nariz pasa por el fondo de su garganta. Observen eso. El aire entra por la nariz pasa por el fondo de su garganta va entrando en los pulmones. los pulmones observen las costillas el pecho se expande el ombligo se hunde. y sale el aire suave y vuelvo a observar lo mismo. voy sobre mi nariz entra el aire pasa por el fondo de la garganta va entrando en los pulmones los pulmones lo noto lo siento. Y. Y. . 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 Inhalo salud. Un. 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 Bajo mi mentón, balanceo suave mi cabeza. Bajo mi mentón, balanceo suavemente. La cabeza llegó al centro, la levanto, elevo los brazos y estiro mi columna. Llevo las manos hasta el centro del pecho. Namasté. Gracias por acompañarnos, por ser tan cariñosos con sus saludos. Nos estamos viendo, que tengamos todos un hermoso día.